Comportamiento verdaderamente reprochable de los estudiantes, arremetieron con toda su furia contra un maestro sustituto. Omar Rojas nos tiene las imágenes y los detalles desde Texas, en Dallas. El Distrito Escolar Independiente de De Soto dio a conocer por medio de un comunicado que un maestro sustituto de la Escuela West fue atacado por un grupo de alumnos luego de una riña al interior de uno de los salones de la misma. Paramédicos tuvieron que llegar a la escuela para atender al maestro. La psicóloga Ana Marcela Rodríguez señala que desgraciadamente este tipo de eventos son cada vez más comunes. En los últimos tiempos, en los últimos años, el respeto hacia las autoridades y siendo una autoridad los maestros ha disminuido bastante. Los alumnos se sienten con mucho más poder de hacer cosas ya que los maestros están muy detenidos, por así decirlo, para poder actuar o reprenderlos o ponerles consecuencias. Parte del comunicado del distrito señala lo siguiente, el distrito deja en claro que no aprueban y tolera el comportamiento que tuvo lugar en el incidente y que todas las partes serán responsables en la máxima medida. Por su parte, la policía de De Soto dijo el miércoles por la noche que están al tanto de los videos que circulan en las redes sociales y que están investigando el incidente. Mientras las investigaciones continúan, la escuela dejó en claro que aplicará las sanciones correspondientes a los alumnos y maestro involucrado. Además, exhorta a los padres de familia a hacer conciencia con sus hijos sobre este tipo de comportamientos violentos completamente fuera de lugar. Desde Dallas, Texas, Omar Rojas Cavazos, Noticiero Cierre de Edición.